Yo me llamo Guillermo Hernández, que estamos aquí para hacerle todo lo mejor que se pueda de nuestro trabajo. Y hagan su construcción, para que todo esté bien. Aquí ya vemos muchos trabajando. Si no tengo yo el material, pueden díganme ahí mis compañeros, vemos aquí varios que nos dedicamos a esto. No soy el único, hagamos varios trabajando para que vengan y nos conozcan. Todo lo que se refiere a barro lo hacemos en cualquier medida. Hay medidas y se hacen los moldes y hacemos su material. Hoy estamos haciendo tabique para la construcción de casas o barras. Este es el tabique, también es lo normal que hacemos diariamente para la construcción de cualquier especie que le guste hacer su construcción. Hacemos todo tipo de material, desde mellatabla, teja, tabicón, adobe. Estamos aquí trabajando en la zona del botón. El trabajo este ya tiene sus décadas que se hace aquí en Wilson. El trabajo este empezó desde los años 40 hasta la fecha. Aquí pasó mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y ahorita que se me toca a mí. Acabamos muchos acá en la tercera sección que estamos haciendo este tipo de trabajo. Antes de los años 60, 70 había alrededor de 30, 35 personas que se dedicaban a esto. Ahora no vamos a abrirlo mucho, como 20 personas. Antes había mucha demanda con esto, había muchos negocios, había mucha construcción. Pero ahora el tabique de cemento es el que nos ha bajado la competencia, pues. Y entonces ya no vendemos como vendíamos antes. La experiencia. No nos interesan, pues, en esto. El cliente en esto nos debe apoyar, nosotros como trabajadores. De aquí vendrán a comprar el ladrillo cada vez que hacen alguna construcción ahí en la banca. ¿En la primera? A mí me han pagado un poco. Pero lo más a veces, a veces, no. A veces creo que lo tengo cuatro. Ah. Sí. Sí.